Aquí comienza Aún Paso. Muy buenos días, queridos oyentes. Sábado 28 de noviembre se acaba este mes y queríamos dar las gracias por todas las muestras de cariño que estamos recibiendo, no solamente a través de los micrófonos de Radio Inter, sino también por todo el canal de YouTube, que acumula ya más de 10.000 visualizaciones y nuestra familia de Aún Paso sigue creciendo. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues sí, seguimos creciendo, queremos seguir entreteniéndose a todos, daros un poquito de humor, deciros que la cultura sigue siendo algo seguro, que podemos ir a los cines, a los teatros, a salir. Además, hace un día precioso, ¿verdad? Sí, en comparación con la semana pasada, que teníamos una lluvia y un frío. Bueno, y hasta hace un ratito de ayer lo teníamos en Madrid, por lo menos. Antes de ayer estábamos todo el equipo reunido por la tarde y hacía un aire, un frío, ¿te acuerdas? Sí, llevaste unos puros que no estaban muy allá, tampoco. Tú te es puros. No vamos a decir nada, pero sí que tenemos un poquito de afición a los puros. Cuando nos sale un programa medianamente regular, salimos e intentamos fumarnos uno y celebrarlo. Y relajarse. Sí, cierto. Después del programa de la semana pasada, que fue muy musical, hoy tenemos a uno de los mejores humoristas de nuestro país, para mí el mejor que hay ahora mismo, los protagonistas de una obra de teatro y música en directo con una chica con un gran futuro por delante. No se puede impedir más, Jesús. Pues yo creo que tenemos un programa por delante formidable. Vamos a entretener, como os decía antes, y vamos a divertiros. Pues aquí comienza Aún Paso. Jesús, ¿qué libro de la semana nos traes hoy? Porque Edgar Allan Poe, de la semana pasada, sé que ha gustado mucho a nuestros oyentes. Bueno, sí, estuvimos la semana pasada, no, pero que fue... Hace dos, perdón. Fue hace un par de ellas, sí. La de la semana pasada estuvimos con Michael Ende, La historia interminable y Momo. Y esta vez, cambio de registro completamente. Y voy aquí a España, a Barcelona, en este caso a la figura de Manuel Vázquez Montalbán. Barcelona, 14 de junio de 1939, y nos dejó en unas extrañas circunstancias en un aeropuerto de Bangkok, Tailandia, en el 2003. Entonces, sentado, bueno, como un poco fue toda su vida pelín surrealista, muy polifacética, acabó sus días allí esperando un vuelo. Tenía cierta ironía a lo largo de su vida. No sabía yo que falleció así. Murió esperando un vuelo, le tuvieron prácticamente que tocar para... No sabía si estaba dormido, como tantas veces nos ha pasado. Exacto, que la gente descansa en los aeropuertos, entre las escalas. Pues allí falleció el bueno de Manuel Vázquez Montalbán. Periodista, novelista, poeta, ensayista, prologuista, humorista, crítico, gastronómico, también muy culé. Y en todo, en general, destacó a la hora de hacer. Pues podríamos... ¿Alguna obra en especial? Pues mira, podríamos traer mucho, pero me voy a quedar con la serie del detective Pepe Carballo. Y como no voy a llevar, pues la más conocida en este caso, Los Mares del Sur. Premio Planeta de 1979 y está considerada una de las mejores novelas en español del siglo XX. Muy, muy interesante, con una trama donde... No me la he leído. ¿No? Te la recomiendo, igual que se la recomiendo a todos nuestros oyentes, a nuestros espectadores. Por eso hoy te estoy escuchando tan... Tan concentrado porque, igual que otras veces recomiendas cosas que conozco y que he leído, es que esta novela no la he leído. Entonces, prefiero que tú me cuentes. Pues mira, el mundo de Pepe Carballo, el mundo del detective, pues no deja de ser un mundo también muy español, ¿no? Nos podemos sentir muy identificados de por sí. En este caso, la trama de Los Mares del Sur trata de un empresario que tenía una obsesión por marcharse y durante un año creen que está dando una vuelta por la Polinesia o por los Mares del Sur cuando aparece apuñalado en un raval de Barcelona y tienen que investigar qué ha pasado durante su vida durante todo ese año. Mezclando mucho, todo dentro de la ciudad de Barcelona, que es un sitio estupendo para estar y con una intriga muy, muy, muy interesante. Como última anécdota, ahora que él siempre metía, el bueno de Montalbán metía siempre recetas en todas sus novelas, en todas. Y de hecho, cuando murió, le incineraron y pidió ir a enterrarse, que las desparcieran en el Bully, en Tarragona. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate que curioso. Una anécdota más. Curioso, curioso. Museo de Exposición, Cine, ¿qué nos va a saber ahora? Pues mira, yo creo que siempre es una muy buena idea ir al Real Jardín Botánico de Madrid, Cenatoria. Nosotros tenemos las entradas para ir por las luces navideñas, ahora en diciembre, a mediados 14, me dicen por aquí. Siempre es una buena idea, parece mentira que dentro del caos que es Madrid y de esa situación haya un oasis dentro, como puede ser el Real Jardín Botánico. Y en este caso, pues aprovecho para decir que hay una exposición que va a durar hasta el 8 de diciembre, en este caso de dibujos originales de las tres expediciones españolas de los siglos XVIII y XIX, que fueron de Manila a Cantón. Porque nosotros también tuvimos posesiones en ultramar. Y en este caso, la exposición, como no podía ser de otra manera, se llama Entre Manila y Cantón. Cantón, perdón. Y vamos a ver más de 1.300 pinturas de flora filipina y china. Está en el pabellón de Villanueva, dentro del Real Jardín Botánico, como os he dicho antes. Y cómo no, aprovechar para ver las 5.000 especies de plantas vivas que acumula en sus estupendos recorreros. Es una pasada. Pues mira, ya que has hablado de él, lo que he comentado ya al principio, tenemos la iluminación navideña del Jardín Botánico, que también se puede visitar una vez que anochece. Y es lo que nosotros teníamos ya las entradas y ahí dicen que es un espectáculo visual increíble. Porque es lo que dices tú, poder pasear entre toda la vegetación y toda la iluminación. Ahora que lo dices, dos cosillas. Una, efectivamente, hay que sacar las entradas con antelación. Son, me parece que 6 euros para todo, la exposición y el Real Jardín Botánico. Y una más, me vas a sacar a mí. Tú sabes que estás invitado cuando quieras. Jamás me llevas a ninguna parte. Es que tu vida es muy complicada, Jesús. Tu agenda... Mi vida no es que sea complicada, es triste. Tú me la haces, no es triste. Qué morro tienes. Sí, no se puede estar. Muy bien. Película, ¿tienes algo para hoy? Pues mira, sí, sí. Tengo 2020. Año 2020. Fatídico 2020. Sí. Que, por cierto, en la lotería de Navidad se han agotado los números. Sobre todo en los corrientes al confinamiento, 14 de abril, 14 de marzo de 2020, están agotados completamente. Qué dato más curioso. La gente va llamando a la suerte por aquello de, bueno, eso que dicen siempre que si ha habido... Algo muy malo va a venir algo muy bueno. Un hecho, exactamente, comprar sobre ese caso. Bueno, pues en este caso, el título original es 2020, como os decía, dirección de Hernancín, guión de Hernancín. Y, pues, durante cuatro meses han estado cámara en mano, dando una vuelta por toda la geografía, especialmente en Madrid, visitando hospitales, ambulancias, residencias, morgues, funerarias, controles policiales, hospitales de campaña. Un documento único sobre la pandemia, que pone nombre, rostro, historias de las cifras de las víctimas que cada día publicaban los periódicos. Yo creo que merece la pena, aunque no lo hayamos pasado todavía, merece la pena que en nuestra historia, reciente historia, echemos una vista atrás. Yo hace poquito veía en televisión un resumen de lo que habían sido los informativos de estos meses. Impactaba muchísimo desde el inicio, las primeras noticias que daban. A ver las imágenes de la Gran Vía de Madrid o de la Plaza Mayor totalmente vacía. Ver las ambulancias, ver, ojo, es verdad que emocionaba mucho y era un resumen de dos minutos como mucho. En este documental van a salir todas esas imágenes y a que parece, Carlos, que ha pasado mucho tiempo. Sí, totalmente. Y realmente lo tenemos ahí. Parece que en marzo, o sea, yo recuerdo el confinamiento y lo ves como que ha sido, uff, hace... Y en realidad todavía estamos sufriendo, además una segunda oleada, en la que tenemos que seguir luchando y tenemos de las precauciones más apropiadas. Y si nos da tiempo, una última película, ¿puede ser? Venga, corriendo, corriendo. Dirección de Oscar Martín, con Javier Bonet, David Pareja, Esther Jimeno. Tras un grave accidente, David decide acoger y cuidar en su casa a su mejor amigo, Javi. Sin embargo, las rencillas entre ambos no tardarán en aflorar, poniendo en evidencia una relación envenenada y homicida. Lo digo porque, aparte de la película que recomendamos, dentro de poquito vamos a tener cierto misterio en esta casa, Carlos. Sí, no vamos a desvelar nada todavía. Pero va de eso. Pero tienen que estar muy atentos nuestros oyentes porque a partir de la semana que viene vamos a tener varias novedades en el programa. Sí, sí, novedades con las que estoy ilusionado y entusiasmado. Pues obra de teatro, Carlos, tuya o tuya. Esta semana se titula No más besos y es una historia de amor, tolerancia e identidad sexual. Es un deseo de alcanzar nuevas metas y es una obra, Jesús, que trata tantísimos temas gracias a dos chicas que se conocen y se enamoran en Nueva York. Y que de repente ahí ven un trágico suceso con ese primer beso que cambiará sus vidas para siempre. Entonces es una obra muy recomendable. ¡Qué romántico! Es una obra que ha estado representándose por todo el mundo y que comienza la segunda temporada ahora en el Teatro Lara. No sabía yo esa faceta tuya romántica, Carlos. Sí, hombre, yo sabes que soy un tipo con mucho sentimiento. Pero interno, muy interno. Interno, yo luego soy muy brusco. ¿Cómo no? ¿Qué es lo mejor de todo? Que regalamos a todos nuestros oyentes dos entradas dobles para que disfruten de esta obra de teatro totalmente gratis, como llevamos haciendo desde hace ya nueve semanas consecutivas. Regalamos cultura, que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos porque la cultura es segura. ¿Cómo pueden participar? En nuestro Instagram, arroba un paso guión bajo cultura. Desde este mismo instante ya publicaremos la fotografía y es muy fácil seguir las instrucciones. Recomendar a dos amigos con los que iría a saber la obra y dos entradas dobles eran para nuestros oyentes. ¿Y si puede participar, Carlos? Tú y yo sabes que estamos vetados. Es que hasta nuestro equipo está vetado. Es una faena, ¿eh? Pero bueno, tú y yo disfrutamos de la cultura segura de otro tipo de forma. Continuamos el programa, Jesús, porque ahora viene uno de los humoristas, como decíamos, más importantes de nuestro país y, para mí, el mejor de todos. Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89, Residencia Valdeluz Leganés. A un paso, con Carlos Martínez Balseis y Jesús Recoder. Pues después de estas recomendaciones, como decíamos, continuamos con un maestro del humor, cómico, actor, presentador, director y muy conocido por todos nuestros oyentes. Como dicen muchos, por ser el español más americano que existe en nuestro país. Es un lujo poder estar hoy a un paso de Goyo Jiménez. Buenos días, Goyo. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de poder visitaros. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tu agenda es complicada, pero de verdad que tenerte seguro que nos va a hacer pasar un gran rato. Bueno, complicado porque soy un pringado, que no quiero que suene esto a la gente que tiene agenda complicada porque tiene mucho lío. Y encima en estas fechas, en esta fecha, en esta cola que está cayendo, pues todos tenemos las movilidades y estas cosas que se hacen más. Esto sí que es complicado. Pero fíjate, decías ahora de lo que está pasando y esta situación y, sin embargo, tú te has lanzado a hacer, a día de hoy, todos los sábados hasta final de diciembre, en los Ciencias Callados de Madrid, tu espectáculo, I want to live in América 2. Pues sí, porque, bueno, era lo previsto. Si no tuvieramos encima la peste bubónica esta que tenemos y lo queríamos mantener primero porque hay que trabajar, hay que dar trabajo a la gente de la sala, de mi productora y luego hay que mantener el pabellón del entretenimiento alto porque si en algún momento ha hecho falta la diversión, es ahora. Así que la diversión siempre nos viene bien. Pero ahora es como algo imprescindible, ¿no? Estamos sacando la vacuna, pero mientras tanto que nos echemos unas risas porque si no vamos a caer en una depresión profunda y ese es el objetivo. Por supuesto. Hola, Goyo, buenos días. Soy Jesús, ¿cómo estás? Hola, Jesús. Pues nada, aquí, pasando con unos amigos de la rata. Pasando el ratico, ¿no?, que se decía. Como decimos lo más que digo, sí. Estaba yo pensando un poco al hilo de lo que estabas diciendo ahora, que qué le podríamos decir al que diseñó el guión del año 2020. Bueno, tengo la duda de si fue Stephen King. O... Seguramente, hombre, le diría que tendría que haber ido un poquito más rápido lo de la sanación. Es que esto, ves, como experto en asuntos americanos, ya que me sacáis el tema. Claro, por supuesto. Esto en Hollywood lo solucionan siempre poniendo la pandemia en la familia del que tiene que hacer las vacunas. Entonces, él tiene que conseguir la vacuna y justo el gobierno manda unos reactores cargados con bombas nucleares de destrucción alfa, que estas lo que hacen es arrasar toda la zona. Y él pide 15 minutos para acabar un último experimento, ¿no? Bueno, estaremos salvados cuando eso suceda. Y luego también hay una cosa que es graciosa en todo esto, que en su momento puso un tuit, que es claro, como había toda esa cosa de pero esto ha salido de un murciélago, este virus está fabricado. Y yo decía, a lo mejor si estamos así es porque algún americano no ha hecho bien su trabajo. Me refiero a alguno de la CIA o a alguno de alguna agencia internacional tipo James Bond. Vamos, algún James Bond o alguno de los dos de Misión Imposible no han hecho bien su trabajo y se les ha escapado el virus y así estamos, ¿no? Es decir, el guión, la verdad, es que por concretarte, voy a decir, metiendo una chapa... No, 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 no arribas muchísimo contigo. No te preocupes. El guión, lo que le diría al guionista es, macho, aclárate si estamos ya en final de quinto acto o esto no es más que la precuela. Aclárate si eso le diría. Claro, Goyo, parece como esas series que no saben cómo acabar. Incluso si me apuras parece más Star Wars. Es decir, parece que se ha acabado pero no, ahora vamos otra vez al principio y después volvemos a no sé qué y después retrocedemos y no sabemos ya si es bebé, si es... O sea, estamos un poquito... Esta enfermedad, la verdad, es que tiene unos giros de guión acojonantes. Y luego también ayudan los villanos. Sí. Es decir, porque esta película está llena de malvados que se lo ponen fácil. Oye, Goyo, mucha gente reclamaba monólogos tuyos de americanos, precisamente como estabas diciendo, porque hace ya 15 años que estrenaste la primera parte de este espectáculo. O más. O más, fíjate. Y reclamábamos eso, ¿no? ¿Qué ha cambiado desde entonces, en estos 15 años? Bueno, un poco saliéndonos de la broma, lo que ha cambiado fundamentalmente es que la ficción ha cambiado. Realmente ha cambiado todo en el mundo. Estamos ante una generación, o sea, una falla generacional en la que de repente se ha... Digamos que para todo lo anterior a los 70 como que ha desaparecido como referente. Entonces, claro, las series han cambiado, las películas han cambiado. Lo que yo utilizo como elementos de... Claro, si tú dices ahora mismo determinadas frases del cine blanco y negro, del cine clásico, de películas como Casa Blanca, lo que de repente se llevó, es que la gente joven ha perdido hasta esas referencias. Entonces hay que cambiar esas referencias. Y luego, evidentemente, ha pasado todo lo que ha pasado. El mundo se ha polarizado, se ha crispado, se ha encabronado. Hacer cualquier cosa de opinión es difícil. No te digo ya hacer un chiste. Entonces, claro, de repente se ha vuelto... Nuestro trabajo se ha vuelto un deporte de acción, un deporte de riesgo. Pero fíjate que me dices ahora lo del chiste, por ejemplo. A mí me encantaría... O sea, es verdad que yo a veces desearía ser un humorista como tú para poder decir a la gente las verdades que duelen y por las que te darían un guantazo, pero en realidad se ríen y te pagan por ello. Bueno, hay que ríe con cuidado, ¿eh? Yo estuve viéndote hace un par de semanas, lo digo, en el Teatro Callao y me reí muchísimo, entre otras cosas, por cosas así. Es un deporte de riesgo. Lo es y mucho. O sea, a ver, al fin y al cabo esto es como cualquier otra relación humana y la manera en la que digas... O sea, cuando tú estás bromeando, lo primero que tienes que hacer es que tienes que ser gracioso. Es decir, tú puedes ser un canalla, pero si eres gracioso lo primero que tienes que sacar es la risa. Si no sacas la risa tienes un problema serio y tienes un problema serio de técnica del oficio. O sea, a mí lo que no me vale es decir es que el espectador no lo ha pillado. Vale, a lo mejor te has equivocado tú. O sea, a mí me ha pasado, ¿eh? Es decir, me equivoco mucho haciendo determinado tipo de humor. Porque no lo mismo el contexto teatro, donde lo viste tú, que el contexto televisión. Porque en televisión te lo sacan de contexto, lo cortan, sabes que va a ir a redes, lo van a trocear. Y luego hay que confiar muy poquito en la comprensión de la gente. Hace muchos años he tenido un director muy bueno, un director de L'EPE de Bois, una obra de teatro, y me decía tú siempre piensas que los espectadores son apaches. Son apaches y hablan lo justo. Entonces, cualquier palabra tuya desata la guerra. Y no le faltaba razón, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado en este sentido, en cómo se expresan y tener ese tacto. Deporte de riesgo. Bueno, pues esto es lo divertido. También es cierto que se puede ver de la forma, es decir, no somos ni los primeros artistas, ni vamos a ser los últimos seguramente, que tengan que pelearse contra un tipo de censura. Es decir, antes ha habido otro tipo de censura. Las hay oficiales, las hay cuasi-oficiales, como es el caso de esta. Es una censura social. Una post-censura, que le han llamado los que saben de estas cosas, que es que cuando tú haces algo, es más, al cabo te pueden sacar cosas que hiciste en el año de... Basta con que, no sé, te vayas a ser ministro de algo. Sí, la hemeroteca sigue ahí para siempre. Exacto. ¿Te acuerdas eso que dijiste de las lagartijas? Pues las lagartijas estamos muy enfadadas. Cosa que también es un poco bobo. Enfadarte con la ficción es un poco bobo, sinceramente. Sí, es cierto. Y además, Goyo, el ejército de ofendiditos es numeroso, y hace mucho ruido, además. Pero si es que en ese sentido todos somos ofendidos. Yo también me ofendo. Es decir, que yo soy el primero que veo cosas. A mí me ofende, por ejemplo, la falta de sentido común. Yo qué sé, me ofende, pésate lo que está... ¿Ves 300 fiestas en Madrid en un fin de semana? Me ofende. Claro que me ofende eso. Bueno, pero de ahí a que quiera que los metan a todos en un campo de concentración o no sé cuántos, pues va, no sé, va a un mundo. O sea, hay que tener una empatía. Bueno, y el contexto, ¿no? Lo que tú estabas diciendo ahora. Una cosa es el humor, una cosa es salir a divertir, salir a hacer ironía, vamos, lo que viene siendo el típico humorista de este país, irónico de toda la vida, ¿no? Creo, ¿no? Y esto además son vaivenes, mira, estos son vaivenes que tiene... Hay una obra que es El Quijote, Don Quijote de la Mancha, en la que está todo. Y fíjate tú, Don Quijote de la Mancha, cuando se publicó, la gente pensaba que era un libro de bromas. Luego vinieron unos alemanes a decirnos que era un libro profundo de filosofía. Y entonces parecía que ya no te podías reír con El Quijote. Yo recuerdo hacer una apuesta de escena en El Quijote y me decían, es que te lo estás tomando a broma. Dicían, no, es que es un libro de humor, oiga. Es que está todo en El Quijote. Bueno, pues ¿sabes de lo que se quejan en El Quijote al principio? De un señor que se cree que es un caballero andante, ¿no? Y bromean porque le gustan los libros de caballerías. Estamos en una época en la que vemos un montón de pelis de superhéroes, ¿verdad que sí? Sí. De novela gráfica. Sí. Es decir que fíjate que ya se quejaban en Cervantes de la falta de seriedad de determinado tipo de ficción, de determinado tipo de obra. El mundo es cíclico. No pasaremos por esto, saldremos de esto y ni nos acordaremos de esto, ¿no? Entonces, eso es lo primero que nos tiene que demostrar, es que no hay que encabronarse. Y hay que tomarse las cosas más a broma. Y lo segundo, que todo lo que tú creas que ya está escrito, ofendido, no sé cuánto, tranquilo, que ya ha ofendido antes. Sí, totalmente. Goyo, una profesión como la tuya, un humorista que está siempre sobre el escenario, es un trabajo, como tú decías, de prueba-error, en la que muchas veces haces bromas que la gente, lo que nos comentabas antes, de que hay que tratarles como indios, apaches, que a veces son how y ya está, ¿no? Pero eso implica conocer mucho al público, saber lo que funciona, lo que no. ¿Hay alguien con quien pruebes tus nuevos espectáculos o monólogos? ¿O los haces directamente ante el público por primera vez? ¿O cómo es esa prueba? Bueno, los pruebo con mi mujer, con mis amigos, voy y tanteo, pero con mi idea de no perderlos demasiado tampoco abuso. O sea, lo que sí que hago, yo genero mucho material en el escenario. Si estuviste encallado, te aseguro que ese día, por lo menos 10 minutos fueron improvisados. No, no, y además totalmente porque, o sea, yo animo a todo el mundo a que vaya, porque ese juego que tienes con el público de preguntar y seguir, en este caso, el espectáculo, gracias a lo que te ha dicho el público, es algo que no todo el mundo puede hacer, ¿eh? Es que eso es lo que lo hace especial. Lo que nosotros hace tiempo decimos llamarle a esto de Voy a Finals Experience, porque se trataba de que fuese algo diferente a voy a ver este espectáculo, voy a... Se trata de que cada noche sea diferente. Si no, para eso está YouTube. YouTube, lo grabas, lo subes y ya está. Cada función tiene que ser especial. Cada persona tiene que tener la sensación de que lo que ha pasado es irrepetible. Un poco como las fallas valencianas. Y es verdad que eso exige un tipo de trabajo, pero también es que, además, te aseguro que no se puede uno sentar en una mesa a escribir un guión y que se le ocurran según qué cosas, porque es imposible. Es decir, tú puedes hacer... Yo no sé, dicen muchos escritores que los libros nunca se acaban, se abandonan. Pues con los espectáculos se puede hacer lo mismo. El espectáculo yo sigo haciéndolo, y determinada broma, determinada esquema que creías que estabas perfecto, al cabo de dos años se te ocurre otra cosa y se te ocurre sobre la marcha y la cambias y coge otro tono y se va por otro lado. Y es así como encima vas aprendiendo el oficio, porque esto es como hacer un encaje de bolillo que dices, le puedo dar tres vueltas al nudo y crees que ya no tiene más vueltas y al cabo de dos años descubres que sí, que esa broma la puedes enredar mucho más. Hace poquito estaba en El Hormiguero hablando con Pablo Motos. Sí, con Vaquero. ¿Con Cota Cota? Sí, pues después del programa nos quedamos hablando de la técnica. Claro, Pablo ha sido el jefe de guión del Club de la Comedia y de sus orígenes. Entonces es un tío que sabe muchísimo. Bueno, Pablo y su mujer, los dos. Saben muchísimo porque los dos fueron los creadores de Fornoto y estábamos allí con los dos. No quiero nombrarla, para que parezco alguien justo. Y estábamos hablando de todo esto y hablábamos de esquemas, de cómo retorcer y retorcer y retorcer un chiste para acabar sorprendiendo al que ya se lo sabe, que es alguien como ellos dos, que alguien que se sepa lo que va a venir y que se la puedas jugar. Es como timar a un timador. Pues esto, cuando llegas a ese nivel de enredo de un chiste, es cuando dices, ahora sí que está. Goyo, yo te confieso que venía a la radio y estaba hablando con mi compañera, que a su vez es mi jefa, con lo cual le mando un saludo y un beso muy grande. No vaya a ser que se enfade conmigo. Y ha fardado, ¿no? Y he dicho, mira, voy a entrevistar a Goyo Jiménez, ¿no? Y lo que a ella se le ha ocurrido, lo primero es, ojo, es un tipo con el que me encantaría tomarme una caña. Es lo primero que le ha venido a la cabeza, ¿no? Entonces, yo me hago la reflexión porque una cosa es el personaje divertido que conecta con el público y otra cosa es Goyo en la intimidad. ¿Qué hay de esa persona extrovertida, divertida, cuando te vas a tomar una caña? ¿Queda? Sí, no, a ver, lo soy porque quieras que no, hay mucho del personaje que te acaba contaminando porque es imposible no tienes un botón que digas pues ahora soy este, ahora soy lo otro y sí que hay cosas que haces de repente te vuelves mucho más, te serás mucho más tímido antes de ponerme a hacer esto. Me volví bastante más descarado y más de decirle a la gente o sea, yo soy capaz de contestarle y esto quien me conoce y me ha sufrido lo sabe pues no sé, alguien te está contando una anécdota que es una anécdota bastante más bien floja y soy capaz de decirle ¡jo, qué maravilla! ¿y sabes ya quién va a ser de ti en la película? con idea de decirle no sé, siendo irónico y de repente hablas así que es un, digamos, una forma de hablar más de espectáculo y te ves hablando así en la realidad bueno, pero en general yo te diré que en la normalidad soy bastante más aburrido que encima del escenario eso te va claro Goyo, sí volviendo al hilo de los americanos no sé si alguna vez te lo habrán preguntado supongo que sí pero si tú hubieras sido americano ¿cómo te hubiera gustado que te llamaran? Hombre, lo de Greg para empezar ya saldría ganando porque no lo mismo Gregorio que es de donde sale Goyo que Greg Greg suena mucho más dinámico ya lo expliqué en el espectáculo pero vamos sin lugar a dudas Mike es decir, es el nombre que mejor suena en cualquier escena Mike Mike Flannan o algo así un apellido de origen irlandés te da una esencia del te vale para ser un escritor borracho pero que ha vivido mucho como para ser humorista como para ser boxeador o sea, un Mike Flannan o Mike O'Donoghue o algo así sí, sí puede ser hasta astronauta lo que sea sí, sí, le pega todo Mike, por supuesto es un nombre de éxito sí, además queda redondo ¿verdad? Mike Mike como me llamaba Joaquín Reyes en Albacete Gregor MacGregor una cosa que una cosa que mucha o sea, un dato que mucha gente desconoce de ti Goyo es que con 14 años te subiste por primera vez en un escenario y con 16 habías ganado ya premios de interpretación literatura fotografía y formaste tu propia compañía monólogos lo dicho así suena muy bien es verdad suena Mike Mike yo me subí al escenario antes de los 14 cobrando a los 14 mi primer sueldo mi primer sueldo como haciendo además de humorista para solventar una cosa que había pasado de ha fallado no sé qué eran otros tiempos y también era más fácil porque los permisos de los padres y esto y encima yo con 14 años estaba trabajando ya es decir yo estaba trabajando de machaca de camarero con 14 años antes se trabajaba que se nos ha olvidado yo es que tengo 50 y con 14 y 15 años estaba poniendo copas en bodas y siguiendo platos y estaba trabajando con un carpintero o sea te quiero decir que era otro mundo y sí que es cierto que yo cuando llegué al instituto me era un culinquieto me gustaba escribir pintar la fotografía y hacía un montón de cosas y me presentaba un montón de concursos por sacar dinero claro evidentemente porque era pobre el bill metal el bill metal desde siempre no ¿sabes qué pasa? por ejemplo yo he trabajado en el campo y a mí el trabajar en el campo me ha enseñado dos cosas una lo saludable que es alejarse del trabajo en el campo es decir que es muy bonito pero es muy duro entonces cada vez que he trabajado en el campo decía que no tenga que volver a hacer esto y ese es el aprendizaje primero que he sacado y el segundo aprendizaje es que si puedo encima hacer lo que me gusta y convertir lo que me gusta en un trabajo pues mejor presentarme a concursos era una forma de hacer esto era decir oye pues voy a invertir trabajo en mi casa escribiendo y llegué a ser un profesional del asunto era un poco es decir sabía quién estaba en el jurado quién componía el jurado poético determinada cosa y escribía cosas que sabía que les iban a gustar entonces ¿sabes qué pasa? que en el fondo lo que es yo creo que lo digo algunas veces en el teatro digo yo no estoy aquí por ser gracioso yo estoy aquí porque sé lo que os gusta y lo que creen y eso es nosotros lo que agradecemos pues Goyo para ir acabando que el tiempo en la radio vuela podemos verte ahora también en la película ni de coña ¿verdad? sí que además está la primera en recaudación que venía para quedarse una semana en los cines estas cosas de como estaba todo tan mal pero ya va a hacer cuatro casi y se ha puesto la primera y han ampliado salas porque está funcionando muy bien la verdad es que es una película que no va a cambiar yo te soy honesto sé que no vamos a cambiar el séptimo arte pero es una película muy entretenida la gente que la ve nos dice que está pues eso sales con la sonrisa sí y ya está estoy muy contento por la parte que me toca que en este caso ha sido la de actor y la de corregir un poquito ayudar a Fernando con el guión un poquito también fue una colaboración fue muy a última hora porque me vi a última hora en el proyecto pero la verdad que me lo he pasado tan bien que es probable que repitamos proyecto con Fernando que seguramente la próxima película de guión que haga la va con él en equipo en tandem escribiendo y trabajando que pasada pues oye Goyo muchísimas gracias invitamos a todos nuestros seguintes a que vayan al cine a ver ni de coña y también a verte en este caso los cines callados de Madrid con I Want to Live in América 2 desde el momento perdóname ya está fin de año porque después nos mudamos no nos vamos lejos nos vamos al Capitol vale que está a la vuelta de China pero sí estamos encallados hasta el fin de año y nos cambiamos de casa nos vamos al Capitol pues vamos a seguir llenando los teatros Goyo muchísimas gracias por hacernos reír siempre y disfrutar contigo a vosotros un placer enorme y aprovecho para visitar las fiestas a vosotros y vuestros oyentes que ya empieza a tocar igualmente Goyo disfruta en familia de estas fiestas gracias un abrazo pues seguimos esta vez hemos alterado el orden del programa a partir de ahora va a ser así pero esta sección de nuevos talentos se mantiene porque es fundamental músicos y grupos que no tienen esa gran visibilidad en otros medios pero que aquí lo merecen y por eso tenemos hoy con nosotros a Rosa Abad más conocida como Rosa Venenosa buenos días Rosa buenos días no podemos comenzar la entrevista sin preguntarte ¿por qué Venenosa? pues a ver yo si quieres te doy la versión glamurosa y maravillosa que es que esto tiene una sonoridad brutal y no sé qué o te digo la versión que es que yo antes me llamaba Rosa Amobés y lo de Amobés cuando yo se lo decía a la gente pues la gente no entendía ni papa en plan Amobés que Amobés tal no entendía nada y dije venga pues Venenosa que es como mucho más tal ¿sabes? oye pues sí efectivamente aparte de la rima que es la rima fácil Rosa Venenosa pero acabamos de estar con Goyo que nos ha dicho aquello de Mike y de la sonoridad y la rotundidad tienes nombre para poder triunfar desde luego a ver yo creo que es como que se queda muy bien que la gente lo retiene más y aparte yo creo que es bonito en el sentido de que también es como que metafóricamente las rosas como que de alguna manera son bonitas pero también tienen una esa dualidad ¿verdad? de que todo lo bonito todo lo también tiene su lado su reverso tenebroso el lado oscuro de la fuerza ay los frikis que malos somos no pero es verdad esa dualidad siempre está ahí ¿qué parte de malo hay en rosa? no sé si malo o sea ojalá y no sea malo pero yo creo que sí que hay como regular te imaginas regular pero yo creo que sí que hay como unos sentimientos quizá pues un poco complicados a veces en las canciones cuando escribo canciones muchas veces pues tratan como de tristeza de dolor no suelen ser canciones alegres que te pones cuando estás en un mood super feliz y te vas de fiesta con tus amigos son como bastante más recogidas y escribes tú entonces tus canciones rosa son tuyas son sí las escribo yo con la guitarrita y bueno ahora estoy empezando o sea me estoy adentrando en el maravilloso y complicado mundo de la producción musical para ver si consigo pues también en el proceso creativo a la hora de componer pues a ver si si bueno si también buscamos ahí más matices sobre todo ya no solo para depender de la guitarra sino para darle un poquito más de riqueza ¿no? a la hora de componer ¿qué tipo de música te gusta hacer a ti? pues ¿cómo la definirías? porque mezcla géneros ¿no? claro es que no tengo ni idea de cómo a ver yo te diría que si lo fuésemos a definir de alguna forma yo lo llamaría synthpop pero claro es que al final tienes ahí una especie como de mezcla entre música electrónica entre synthpop entre pues un poco de experimental entre pop a veces no sé o sea luego hay letras de cantautor entonces te puedes encontrar ahí una mezcla de todo que dices bueno pues que cada uno lo interprete como quiera ¿no? me llama la atención que nos digas esto cuando ahora vas a coger la guitarra y nos vas a regalar un tema solamente con guitarra sin nada de música ¿cómo se llama la canción que nos vas a tocar? se llama Crónicas de un adiós venga pues cógete la guitarra y tócanosla ya y luego continuamos con la entrevista ok nada me extraña mi vida si ya sabía que esto podía pasar déjame quedarme dormida entre tu risa y mis ganas de llorar me dices que ya nada importa me rompes lento en trocitos de cristal y deslujando margaritas mi corazón se vuelve de metal cuántas vueltas da la vida quizá te encuentre en la barra de algún par con los ojitos ahogados por el llanto y mi recuerdo abrazándote al bailar con unos labios huérfanos de besos con tanta gente y tanta soledad a veces te pinto en acuarelas si mis caderas te buscan al andar y aunque repartamos la tristeza en este juego siempre has ido a matar me dices que ya estás cansado que buscas otros labios que besar y aunque el tiempo cierre las heridas habrá un lamento que vuelva al recordar cuántas vueltas de la vida quizá te encuentre en la barra de algún bar con los ojitos ahogados por el llanto y mi recuerdo abrazándote al bailar con unos labios huérfanos de besos con tanta gente y tanta soledad con unos labios huérfanos de besos con tanta gente y tanta soledad oye no sé si te lo habrán dicho alguna vez pero esa voz tan dulce que tienes y ese tono me recuerda un montón al de Eva Maral muchas gracias pues me lo dice al otro al otro perdón es que estoy un poco desubicada con los micros ese como tiene varios micros para guitarra tal te lo han dicho alguna vez me lo dice mucha gente me lo dice mucha gente yo perdóname Rosa pero más quizás a luz casal pues puede ser puede ser pero que halago porque son dos divas sabes yo aquí un moco yo no he visto ni he oído a nadie que cante ni parecido a luz casal la verdad esos dejes esos cambios dentro de la misma del mismo tono pues que honor la verdad porque son dos genios o sea que me encantan desde cuándo cantas desde cuándo te dedicas a este mundo de la canción o sea yo desde un mico yo me acuerdo que cuando era muy pequeñita yo estaba en los viajes dándole la turra a mis padres en el coche en plan me ponían la oreja de Van Gogh que era como Amaya Montero mi referente sabes y yo pues estaba en los viajes ahí cantando a tope y o sea sí que es cierto que siempre me ha encantado la música y siempre he cantado pues en el coro del cole y como que de alguna forma o sea a mí me gustaba y cantaba por hobby pero luego ya sí que es cierto que pues ya vas viendo un poco que te apetece más y más y yo empecé pues eso a componer por mi cuenta y luego ya pues a profesionalizarlo y a intentarlo ver de una manera un poco más más seria pues a eso de los 20-22 ya empecé a ¿y dónde podemos encontrarte? ¿dónde pueden ir todos nuestros oyentes y espectadores de YouTube para localizarte en redes sociales y en plataformas digitales? Pues o sea en Spotify tengo ahí todos mis temas también tengo unos videoclips en YouTube y luego pues todo tema Instagram TikTok Tidal Deezer y Soundcloud y no sé si me dejo algo por ahí pero es que soy un poco desastre para acordarme de las redes sí pero bueno Rosa Venenosa que es lo importante es tu membro artístico y es donde te puede encontrar todo el mundo en cualquier sitio Rosa Venenosa ahí que la gente biche y ahí se encuentran cosas yo es que estoy todavía un poco flaseado estoy pensando que tienes voz de mayor perdóname la voz más madura o sea es una voz formada sí más de lo que te corresponde por edad seguramente como mucho más hecha ya que de lo que tenías entonces estoy con esa sorpresa claro los oyentes nuestros no te ven obviamente cuando lo vean en YouTube van a ver la comparación entre esa voz y la persona y el personaje que está aquí con nosotros que eres Rosa o sea dices cantando que tengo como voz más de mayor es que es una voz muy formada muy hecha es lo que dice que mucha gente viene y como está empezando tiene la voz un poquito más más del inicio pero sin embargo en ti se ve una formación muy redonda está muy consolidada esa voz que sea maravilloso pues Rosa muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros por habernos regalado esta canción tan bonita y Rosa Venenosa todos nuestros oyentes que la busquen y en cuanto tengas cositas nuevas pues ya sabes te puedes en contacto con nosotros mil gracias a vosotros y vienes otro día a tocar por la oportunidad y por tenerme aquí un ratito que ha sido un placer pues muchísimas gracias Rosa gracias Jesús ¿sabes que hay una nueva escuela de interpretación en Madrid? pues no lo sabía pero no viene muy bien saberlo pues hablando de actores y de jóvenes actores y promesas como estábamos ahora con Marcos y con Elena la ESMA Escuela Marquina abre sus puertas para ofrecer una formación completa y profesional a todos aquellos actores y actrices emergentes en uno de los teatros madrileños más emblemáticos el Teatro Marquina en la Escuela Marquina podrás aprender todo lo necesario para poder dedicarte al extraordinario mundo de la interpretación además graba en tu trayectoria para que tú mismo observes quién eres sobre el escenario y cómo evolucionas estrenarás con público real y podrás probar qué se sienta al trabajar sobre el escenario de algunos de los teatros del Grupo Marquina como el Teatro Marquina o el Príncipe Gran Vía entre otros fórmate y actúa en un teatro de verdad más información en la página web www.escueladeteatrogrupomarquina.com A un paso con Carlos Martínez Valséis y Jesús Recover Pues continuamos nuestro programa después de haber escuchado esta voz tan dulce de rosa venenosa recordamos a todos nuestros oyentes que pueden encontrarla en internet y en plataformas digitales y ahora nos vamos Jesús a la calle Viceversa número 77 a una obra de teatro tiene hasta nombre la calle es que ahora estoy deseando que nos cuenten sus protagonistas el por qué porque hoy estamos a un paso de Marcos Arbex y Elena Francisco buenos días chicos hola Carlos ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy bien con muchas ganas contarnos un poquito porque calle Viceversa número 77 es una obra que comienza ahora a representarse en el teatro de las aguas de Madrid y los dos es parte del elenco tú además Marcos eres el director y el dramaturgo entonces ¿qué es calle Viceversa número 77? bueno pues calle Viceversa número 77 se vende como una tragedia sobre el sentido de la vida y zapatillas aunque el título dice explícitamente que es una tragedia realmente es una comedia que pretende hacer reflexionar a la sociedad de este siglo sobre una tragedia absurda porque la obra es absurda e invisible que está ocurriendo hoy en día y lanzarles una pregunta que a quienes vayan a verla podrán responderla vale o sea que lanzan una pregunta y solamente los que vayamos podremos saber en qué consiste esa pregunta oh que grande me encantan todas lo que sean obras sobre lo absurdo es algo estupendo además da infinidad de posibilidades ¿a que sí? en cuanto a surrealismo hacer ¿no creéis que todo lo que está pasando ahora es absurdo? antes hablábamos de que un guión del 2020 ¿cómo lo veis vosotros? ¿con vuestra juventud? ¿con vuestra insultante juventud? pues totalmente de hecho la obra nació al darme cuenta de una situación hiper absurda que estaba ocurriendo hoy en día no nos puedes ¿se puede saber algo? sí, sí, sí vale, vale pues cuéntanos la historia ocurrió de esta forma yo hace cosa de un año me encontré una situación en la que una familia tenía que afrontar la muerte de uno de sus miembros que se le había anunciado iba a morir en X meses no me acuerdo y de repente todos empezaron a agobiarse por el sentido de la vida y yo me quedé a cuadros pensando ¿y por qué no se lo han cuestionado antes? hace falta decir de que te vas a morir para que te lo preguntes y entonces empecé a ver patrones y empecé a ver personajes en esta familia que yo los quise traducir porque me di cuenta que están por todo el mundo gente que hasta que no les digan que se van a morir no se lo van a cuestionar y a mí era algo que me fascinaba súper absurdo súper trágico pero es verdad es uno de los misterios de la vida ¿por qué nos lo planteamos en esos momentos? tú Elena ¿qué sentiste por ejemplo la primera vez que leíste esta obra? porque Marcos Mechibó que eres la primera persona que lee sus trabajos sí pues no yo justo también al hilo de lo que has dicho antes Carlos de la situación que estamos viviendo esta obra es verdad que me parece muy provocativa porque te lo cuenta todo con un formato muy ameno muy pues eso absurdo muy divertido te ríes muchísimo pero claro hay frases que no puedes pasar por alto entonces tú hay cosas que lees y dices esta frase me está provocando es que me quiere provocar algo y no sé qué es y voy a volvérmelo a leer y no sé o sea no sé qué decir no te deja no te deja indiferente yo creo esta obra de teatro además la has publicado en un libro yo tengo una duda y es si yo me he leído el libro voy a ver lo mismo en la obra de teatro no eso cuéntanos porque porque bueno todas las obras de teatro son muy distintas luego como están representadas sin embargo la obra de teatro tiene como dos tramas una que es la más explícita y otra meta teatral y ocurre que esta a no ser que la estés viendo representada seguramente sea invisible a los ojos de un lector no obstante quizás sea más graciosa si la estás leyendo porque no quieres ver los reales no quieres ver a personas reales viviendo esas situaciones o diciendo esas cosas que al fin y al cabo dicen todos yo siento mucha curiosidad tengo ganas desde el planteamiento inicial que nos has dicho Marcos a ver hacia dónde va porque no precisamente empieza con una idea muy bonita ni nada por el estilo pero hablar sobre el sentido de la vida el sentido de la muerte que la humanidad nuestra lleva solamente dos mil y pico años dándole vueltas al asunto tengo curiosidad hacia dónde va a derivar eso bueno según que parte de la pregunta humor irónico absurdo todas ellas todo junto todas ellas cada personaje la obra está tiene cinco personajes protagonistas es muy coral cada una pretende retratar una faceta de esta búsqueda un trocito verdad de esa historia el personaje es más irónico el otro es más trágico el otro es más absurdo pero todos reales al final y tú Elena por ejemplo cuando leíste la obra Marcos ya te había dicho que quería que hicieras uno de los papeles o la leíste y le dijiste esto quiero que sea mío pues un poco de cada porque Marcos me habló de la obra y como que está o sea tenía dudas con el reparto tal y me dijo quizás quizás te podría encajar Wanda entonces yo lo volví a leer pensando en Wanda que es mi personaje y le dije me encantaría hacer de Wanda es que me encanta que luego además tú cuando te lees la obra es lo que decías de la puesta en escena la dirección de Marcos es brutal y es que en ningún momento te imaginas que vaya a ser así después vista entonces yo también como actriz siendo dirigida por él es brutal como cambia y lo que te planteas también Elena y ahora que no nos escucha es muy tiquismiquis como director es que conozco alguno que es un poco ya estamos ya estamos a ver tiene sus pequeñas manías yo soy muy quisquilloso ellos me conocen pero no en esa faceta de un tipo tan tan duro no bueno a ver esto es como todo y perdonarnos te lo puedes tomar más o menos a risa o presentemente un puñetero caso que es lo que normalmente hacemos los que estamos por aquí o sea lo intenta llevar todo perfectamente guionizado visto y tal y luego lo rompemos todo pero cuéntanos cuéntanos un poquito como es Marcos pues es verdad que Marcos es exigente es exigente y además como es su obra es como la quiero así y yo también me siento halagada porque es como estás confiando en mí y en que yo te voy a interpretar lo que tú has escrito entonces es verdad que es muy cercano nos cuida mucho como vamos todo lo que necesitemos pero es verdad que es exigente o sea lo quiero así y yo sé que lo vas a conseguir y vas a salir lo consiguen muy bien otra vez eso Jesús te recuerda cuando grabamos nosotros muy bien estupendo otra vez eso es lo que les decía yo les decía queda muy bien pero vamos a hacer una toma más por si acaso con sonrisa de seguridad otra vez ya la decimoquinta ya no te ríes tanto y sin embargo Marcos sé que lo escribiste pensando ya que ibas a hacer uno de los personajes o surgió también después bueno eso tiene eso tiene su historia todas mis obras de teatro parten también de una idea de un proyecto vital como dramaturgo que consiste en hacer obras de teatro que puedan representar gente con mi perfil porque yo como actor me di cuenta de que hasta que no tenga 30 años no voy a poder hacer un personaje de teatro clásico entonces quiero crear otro teatro que dentro de años sea clásico en el que chicos, jóvenes de todas las formas colores y condiciones puedan participar entonces en todas mis obras siempre hay un personaje bajito medio infantiloide para que pueda representarlo pero es verdad que en un principio no sabía que iba a ser yo es que nuestros espectadores de YouTube lo podrán ver pero se intuye que vuestra edad es jovencita por radio se intuye ¿cuántos años tenéis exactamente? yo tengo 19 y yo 21 es insultante con 21 años ha escrito esta no es su primera obra además yo he visto ya otra cosa de él también que tenemos ahí pendiente hacer una cosita con ella y Elena tiene 19 ¿qué te parece? pues que tengo muchas ganas de verla actuar y de como porque efectivamente lo que decía hace un momentito el talento no tiene edad cuando se puede perfeccionar decías Marcos que no llegarás a hacer a lo mejor un teatro clásico ahora mismo pero eso no te limita ni muchísimo no, no, en absoluto yo ya me he dado cuenta de que además los bajitos también tenemos nuestro público claro, claro sí, sí totalmente por eso lo creo yo me voy a crear yo mismo mi trabajo hasta que me lo pueda dar otro Teatro de las Aguas de Madrid sí desde cuándo y hasta cuándo lo tendremos el domingo 6 se estrenará ahí a las 5 de la tarde y lo tendremos todos los domingos de diciembre y en enero renovaremos pero posiblemente no los domingos sino los viernes vale Elena ¿cuál ha sido tu mayor reto al enfrentarte a esta obra? uff pues quizá llegar a entender bien lo que están queriendo decir los personajes porque es verdad que Marcos tiene una manera de escribir que a lo mejor está diciendo una frase muy casual o muy descabellada que dices nada esto hace gracia y ya está pero es como darle el peso que tiene que tener esa frase detrás y luego pues eso Marcos me lo explicaba y es como Jolín pues a ver cómo hago ver esto porque yo vale voy a decir esta frase pero a ver cómo le doy la importancia que tiene y también sin darle tanta importancia porque es absurdo aquí no ha pasado nada entonces quizás eso ¿y lo recoges en tu vida personal? es decir parece una obra tengo muchísimas ganas de ir a verla y de leerla incluso pero tú lo has recogido para ti como persona como Elena pues es verdad que lo que ha contado antes Marcos de los comportamientos que retrata la obra sí que es verdad que nunca te habías planteado la gente cómo se toma la vida y es verdad que ves estos cinco perfiles y sí que es verdad que te los puedes encontrar en tu vida en plan dices jo pues nunca me había pensado y mi profesor de ciencia es así mi padre es así y dices que caos sí la verdad que sí que se puede ver yo te voy a confesar una cosa Jesús yo sé que son buenos actores porque porque Marcos fue mi alumno el año pasado cuando terminó arte dramático y Elena lleva dos años siendo alumna mía entonces te puedo asegurar que son buenos actores ¿qué tal ha sido como profesor? pues fue un gran profe Marcos ya ha terminado ya puede decir la verdad Elena todavía no ha dicho eso Marcos mientras miraba al techo así con mirada perdida más o menos en esta escuela nunca tuvimos un profesor de cámara que durase tanto así que es un gran profe sí es muy buen profe y además que aunque te diga que sea exigente y te pida repetir las cosas lo hace siempre con una sonrisa con muy buen humor y todo muy bien oye ¿esta es la primera vez que trabajáis los dos juntos haciendo una obra de teatro? pues sí la verdad es que como ella corrige todas mis obras y me las edita y siempre está apoyándome en cada una tengo la sensación de que sí así ha estado en todas mis obras de hecho fue la primera espectadora de la primera obra que hice una sola espectadora en una obra de ahí toda una hora solamente ella en el público y claro siempre la he tenido a mi lado y me cuesta me cuesta ver que sí esta es la primera vez que hemos trabajado realmente como dos actores juntos y hay algo yo sé que tú Marcos estás en constante renovación de tus obras de teatro y vas escribiendo constantemente ¿tienes algo más escrito para dentro de poco? pues estoy trabajando en otras dos obras mías con dos actrices distintas que se estrenarán en marzo y en junio y sigo escribiendo voy a un ritmo de una obra cada tres meses o así y mi intención es ir publicando las que quedan con Aguila de Elena sí, sí no son muy provocadoras también estas obras que vienen sí no creo que nos vayan a dejar indiferentes vale ¿por qué tiene que ir la gente en una frase para ir terminando al Teatro de las Aguas a ver Calle Viceversa número 77? pues diría que porque en algún momento de esta vida le van a decir que esta vida acabará y seguramente le apetezca traer tema pensado ya para cuando llegue ese momento y esta obra quizás le ahorra una hora le ahorra una hora de ese pensamiento ¿y tú Elena? ¿qué dirías? yo siendo un poco más así un poco más cutre yo te diría que es un poco como don ir a ver esta obra porque es verdad que te hace mucho trabajo tú a lo mejor no te apetece plantearte el sentido de la vida ahora mismo en tu casa pero tú vas y esta obra te hace muchísimo trabajo tú lo disfrutas y ya has avanzado un montón de cosas pues chicos muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros hablando de esta obra en marzo y en junio espero que volváis para hablar de las siguientes ojalá sí, sí, encantados y Teatro de las Aguas todos los domingos de diciembre en enero se renovará ¿a qué hora? a las 5 de la tarde 5 de la tarde encima es buena hora porque luego nos permite podernos tomar una cerveza y llegar a casa con el toque de queda y te vas a sacar ahora que son tus alumnos alumnos y alumnos me vas a sacar pero si yo te he intentado sacar yo me ido con Anthony Blake con Carlos me he ido con Mariajo a la última turnera tú no quieres venir conmigo ¿y yo qué? pues nada ¿y yo qué? el sur también existe apúntate calle Viceversa 77 el primer domingo de diciembre estaremos allí he hecho muchísimas gracias por haber estado con nosotros chicos gracias pues adiós a todos que pasen muy buena semana ah y se me olvidaba muchas felicidades a mi sobrina favorita que también es la única Nora felicidades Jesús felicidades porque el próximo martes es tu cumpleaños sí sí ya no vamos a decir ni la fecha no vamos a decir edad pero el sábado que viene lo celebramos aquí ¿te parece? el sábado que viene traigo alguna cosilla para que lo celebremos pues con todas las sorpresas que vamos a tener a partir el sábado que viene nos despedimos que tengáis muy buena semana gracias a nuestro técnico Carlos Chinchilla gracias a Carlos Miguel a Mariajo nuestros patrocinadores que sin ellos la cultura no puede seguir y nos vemos hasta la semana que viene esto ha sido a un paso adiós gracias 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 gracias